Bueno, es que considerando eso que es el ajuste más grande en la historia de la humanidad, la verdad que ha caído muy poco la imagen y hay mucha confianza creo de cara al presidente. Y también si nos amparamos en las encuestas, las encuestas del año pasado decían que iba a ser presidente de la RETA en algún momento, ¿no? Entonces tampoco es que nos podemos guiar al 100% de lo que pasa con las encuestas. Nos vamos a meter con el Karina Atur, que tiene que ver con estos viajes que empieza a hacer Karina Mirey para presentar la libertad de avanza en todo el país, en distintas provincias. Hemos invitado a Mariano Pérez, gracias Mariano por venir, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. No, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Periodista y además tiene un canal muy exitoso en YouTube, ¿no? Exactamente, sí. Breaking Point. Breakpoint, sí, un millón trescientos mil suscriptores. Una locura. Impresionante. Muy bien, muy bien. Bueno, Mariano Julia no nombré Border. No nombraste Border, pero ya me da vergüenza, me humilla. Lo nombramos ahora. Yo tengo 130 mil, él tiene un millón trescientos mil. No, bueno, pero hay mucha gente igualmente. Es un montón, es un montón. Border Periodismo. Border Periodismo. Es un gran laburo que haces. Y en YouTube también, sí. Desde hace tiempo, así que... Tiene que venir Mariano, así que sube los seguidores, pero bueno... Cuando quiera, sí, por supuesto. No contesta, no contesta los mensajes. ¡Opa! Factura al aire, me gusta. ¿Cómo no le contestaste? Sí, no, bueno, tengo el teléfono explotado. La verdad que estos últimos meses han sido complejos, pero por supuesto que eres, mucho gusto. Hacen muy buenas entrevistas. Bueno, muy bien. Vamos a mostrar esto de los viajes de Karina Mirai. Estuvo en Santiago del Estero ayer, puntualmente, en Parque de Lesama la semana pasada. Ahí estamos mostrando, mirá, en poco tiempo va a ir presentando la Libertad Avanza en todo el país. Algunos dicen que va a ser candidato, otros no. Pero sí tiene intención de que en cada provincia haya candidatos que sean de la Libertad Avanza, ya no de otros partidos políticos, sino ahí está Entre Ríos, todo lo que viene. No depender de nadie, ¿no? Tener sus propias listas y no depender de ningún aliado para competir. A La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, lugares donde van a presentar allí candidatos propios. Y Mariano Ojesi, ¿será candidata? ¿Tenés información? Vos seguiste la campaña de ellos del 2021 y la del año pasado también. ¿Crees que ella quiere ser candidata o en realidad no es parte de la estrategia que ella sea candidata? La verdad que no lo sé, porque bueno, ella tiene un rol muy importante hoy en día, ¿no? Que es como secretaria general de la presidencia, así que habría que ver si prefiere ser candidata y entrar como senadora, como diputada, lo que sea, o quedarse con su rol, que es muy importante, como digo. Por eso, pero me parece muy bien que esté haciendo este recorrido, que esté llevando a la Libertad Avanza a distintas provincias, porque, bueno, mucho de lo que se criticó el año pasado era eso, ¿no? En los armados, era el hecho de que no tenía tantos candidatos propios a esa Libertad Avanza por el hecho de formar un partido y un espacio en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, me parece que se está haciendo un gran trabajo en el sentido de tener candidatos más propios, más puros, y el año que viene tener listas muy, pero muy buenas que nos llenen de orgullo a los votantes liberales. Pero, ¿les pasa eso, digamos, ahora en las provincias tienen gente como para...? O arrastra a Milley, lo importante es el apellido Milley. ¿Gente en qué sentido? ¿Nombres de candidatos? Dirigentes políticos, candidatos, claro. Desconozco la situación puntual de cada provincia, pero hay mucha gente de muchas provincias también con mucha voluntad de trabajar, con mucha voluntad de luchar por estas ideas y, por supuesto, muchísima gente. Como decías recién, me tocó cubrir la campaña el año pasado muy de cerca, viajé a todas las provincias. Cada vez que iba a Milley era una cosa impresionante realmente y mucha de esa gente se fue a filiar masivamente a la Libertad Avanza, ¿no? Porque consiguió un partido nacional en tan poco tiempo. Así que creo que tendremos candidatos muy interesantes desde cada año que viene. Bueno, falta para la elección, pero esto muestra que todos están trabajando para el 20-25, digamos. Sí, sí, por supuesto. Son dos cosas en simultáneo, ¿no? Porque la mejor campaña que tiene el gobierno de cada año que viene es justamente la gestión y el hecho de que esté bajando la inflación, el hecho de que esté bajando tanto el gasto. Entonces, me parece que también, igualmente, tenés esta otra pata de formar un partido político, de tener estructura que es lo que tanto a veces se necesita, ¿no? En este juego de la política uno juega con las reglas que existen, entonces en la política tenés que tener estructura, tenés que tener partido y me parece que está haciendo un gran rol en el sentido. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que un espacio político llega sin la estructura y a pocos meses de iniciar el gobierno propone esta cantidad de reformas, pero además se propone armar un partido nacional y se propone no hacer alianzas o coaliciones gubernamentales pese a la debilidad que tiene. Digo, es como algo muy corajudo en algún sentido. No lo hizo ni con el PRO, ¿no? No, obviamente, porque finalmente todos siempre terminamos analizando, el clásico análisis de cualquiera de nosotros podría ser, bueno, se necesita una estructura política para que te dé, que eso es lo que le pasó al PRO con el radicalismo que terminaron también todos. No tiene ni un intendente, no tiene ningún gobernador, Milley, ¿no? Ningún intendente, ningún gobernador y me parece que eso es lo que quiere cambiar el año que viene, ¿no? Poné la frase, si querés, de Karina Milley, la búsqueda, ¿no? De cambiar o de modificar, digamos, cómo hoy está gobernando, ¿no? Este es el mensaje, tenemos que terminar con el modelo de la casta, no nos podemos relajar, ¿no? Dice Karina Milley en Santiago del Estero, una de las frases, digamos, del acto de ayer. Sí, sí, sin lugar a dudas que esta batalla no termina. Una vez se ganan las elecciones, ahora se tiene que hacer un buen gobierno y ahora también se tiene que luchar por conseguir muchos más diputados, muchos más senadores, porque, bueno, hemos visto también las complicaciones muchas veces teniendo tan pocos diputados y tan pocos senadores, igualmente se lograron un montón de cambios, ¿no? Pero esos cambios se lograron a pesar de la política, a pesar de todas las trabas que le ha querido poner la política, entonces esto va en sentido de, bueno, hay que redoblar los esfuerzos, hay que redoblar la batalla porque el año que viene Milley no va a ser candidato, entonces también hay que presentar candidatos muy competitivos en todas las provincias y tomar conciencia de la importancia de la elección del año que viene que va a permitir tener la suficiente cantidad de diputados y senadores para impulsar todas las reformas que se quieren hacer. Ahora, perdóname, lo que vos dijiste recién sobre Milley enfrentado a toda la casta, no parece condecirse con cómo han sido las votaciones, ¿no? Porque uno más bien lo que ve es, primero, en mucha de la gente que se sumó a las listas de Milley ha habido bastante poca convicción en acompañar el postproyecto de Milley, algunos se volvieron al peronismo, porque eran peronistas que, o por algún arreglo entre las dos organizaciones o por oportunismo, se metieron en las listas. Otros se han peleado y se han ido, entonces el bloque se achicó, ¿no? El bloque de diputados y senadores se achicó. Y el acompañamiento, en algunos casos, fue bastante más consistente de alguna gente del PRO, incluso de radicales o de los federales, que de los propios mileístas. Yo me acuerdo un comentario que hacía de Loredo, que era, en las comisiones defendemos el proyecto más nosotros que los diputados de Milley. Bueno, o sea, eso me parece a mí, digamos, me parece muy difícil que en tan poco tiempo vayan a reclutar gente que pueda hacer el trabajo profesional de estar en el Congreso y aprobar una ley. No solamente por falta de entrenamiento, sino porque esa gente está en otros partidos, digamos, ¿no? O sea, muchos de los tipos que se han sumado a las listas son gente sin experiencia, no saben hacer el trabajo. Bueno, el presidente también era alguien sin experiencia en gestión política y fíjense la reforma que está haciendo, ¿no? Yo creo que también esto que comentás habla de dos cosas. De la gran capacidad de negociación que ha tenido Guillermo Franco, sin lugar a dudas, de sumar muchos apoyos. Y también el hecho de que los políticos y muchos se juegan también la renovación el año que viene. Entonces, la gente votó un cambio. La gente, la gran mayoría de los argentinos votó un cambio que se vaya en reformas estructurales que cambien el desastre que se venía haciendo con la Argentina. Y muchos de los diputados que están acompañando no acompañan quizás por amor al arte o por amor a la libertad o por amor, sino porque la gente, y ahora se los está señalando desde un montón de lugares y se pone en la lupa y hasta el microscopio en las decisiones que van tomando para ver de calidad la que viene. Bueno, ¿a quiénes votamos, no? ¿A quiénes le ayudamos a renovar su banca? Entonces, hay mucha crítica por parte de la gente. Me acuerdo cuando fueron las leyes bases. Todos aquellos que votaron o que entraron en realidad, ingresaron en sus bancas para hacer un cambio al Guillermo, que habían votado en contra de la ley bases, que habían votado en contra de reformas, y yo creo que muchos de ellos aprendieron la respuesta que tuvieron por parte de sus votantes en las redes sociales y en otros lados, a que, bueno, se los votó y se los puso en esa banca para acompañar reformas. Sí, 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 no, muchos quieren acompañar. Ahora, el otro problema que yo veo es que está el apellido Milley, y después no sé si hay otro que arrastre. Por eso a mí me parece que Karina Milley va a tener que ser, inevitablemente va a tener que ser candidata en la provincia, porque yo no veo que tengan otro candidato para arrastrar votos. Mirá esta foto, esto lo tuiteó el propio Milley, ¿no? La libertad avanza de un lado, y ahí tenemos frente de izquierda al peronismo, a Unión por la Patria, y a la UCR, ¿no? El propio Milley le tuiteó esto. Eso, no está el pro ahí, ¿no? Está a la reta, ya le faltó poner a la reta, pero a la reta lo pondría ahí. ¿Y la coalición cívica? Claro, la coalición. Bueno, que también, que bueno, existió en filtración. Mariano, te quería hacer una consulta con este nivel de conocimiento que tenemos de vos, estás en todos los medios todo el tiempo, ese millón trescientos mil suscriptores o abonados, no sé cómo se llama, tenés que ser candidato vos. No, no, no es algo que esté en mi, no sé lo que esté primero ni en mis planes. ¿Cómo que no? En los medios a la política es la lógica hoy. Yo creo que de momento me siento muy bien con mi rol de comunicador. ¿En qué provincia, en qué distrito estás? Provincia de Buenos Aires, yo soy... Sos candidatos, ya te lo digo, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Siete? ¿Sais de octubre? ¿Vas a ser candidato? Pero no lo creo, no está en mis intenciones, además no me da la edad para ser candidato creo que a nada. La figura de esta provincia de Buenos Aires. Vas a ser candidato. Sí, sí, pero yo creo que... ¿Pero que vas a ser candidato o vas a ser candidato? Bueno, por lo menos un millón de personas habría votando, pero... Mirá, ya está sacando cuentas. Ya está sacando cuentas. Ya está sacando cuentas. La semana que viene, ya está en las mediciones de Sheila. Pero creo que estoy mucho más contento en mi rol como comunicador en estos momentos y hay muchas otras personas que pueden aportar eso. Es que no sé si va a haber muchas, yo creo que vas a estar en la primera. ¿Y cómo ves estas últimas encuestas que muestran que la gente está empezando a acercarse al cansancio de la paciencia con el gobierno de Milley? Tenés lo de Jacobi, que es buena la pregunta de María Julia. Tenés lo de Jacobi, lo ponemos y Mariano contesta en función de esto que está contando María Julia Libán. ¿Qué decís, Mariano? Bueno, yo creo que también es parte del desgaste lógico de una gestión, ¿no? Van 10 meses, además, con toda una ametralladora de acusaciones en contra del gobierno que la gran mayoría son falsas muchas veces, pero también yo creo que de cara al futuro esas encuestas van a empezar a subir porque se va a empezar a sentir muchísimo más la recuperación económica. También a veces tenemos memoria de corto plazo y nos olvidamos de dónde estábamos en diciembre, a lo que apuntábamos, a dónde íbamos. Entonces, por ahí ya nos acostumbramos a la inflación baja y ahora hay otras preocupaciones. Yo creo que son cosas lógicas y que de cara al año que viene, Milley va a hacer una elección muchísimo mejor que la que hizo el año pasado. Porque Jorge Jacobi publicó hoy, creo, o ayer. Sí, sí, ayer. Ayer o hoy publicó una encuesta de imagen, claro, de... En que lo acerca y pone casi a la par la imagen positiva con la negativa, cuando la positiva siempre fue mucho más alta y después hay otra de Mora Josami, creo que es, que también habla sobre la paciencia, el índice de paciencia que le tienen al gobierno. Lo que pasa es que, claro... 42, dice 42.2. La imagen positiva de Milley, 46.2, la imagen negativa. Lo que da a entender Jacobi es que gente que acompañaba a Milley está dejando de acompañar. Sobre esto, el propio presidente habló y contestó y dijo que si a él le hubiesen preguntado cuando asumió si iba a tener este apoyo y este respaldo a fin de año... No lo hubiese creído. O sea, él creyó que iba a ser mucho más difícil el acompañamiento porque él sabía que iba a ser un ajuste muy grande, ¿no? Él dice el ajuste más grande de la historia. Bueno, es que considerando eso, que es el ajuste más grande de la historia de la humanidad, la verdad que ha caído muy poco la imagen y hay mucha confianza, creo, de cara al presidente. Y también si nos amparamos en las encuestas, las encuestas el año pasado decían que iba a ser presidente de la red en algún momento, ¿no? Entonces tampoco es que nos podemos guiar al 100% de lo que pasa con las encuestas. Bueno, pero las encuestas las usa, la Libertad Avanza, todo el tiempo usa las encuestas diciendo que la gente confía en nosotros, la gente nos sigue apoyando, la gente... O sea, ahí también. Lulísimo, Valeria. La verdad, la cuesta fue el tiempo que se decía en el 100%. Pero algo de razón en eso tiene, porque es cierto que muchas encuestas dieron a la reta que no pasó a votos, ¿no? Bueno, fotos momentáneas, ¿no? Imagen no son votos, ¿no? Porque esto es imagen. Por supuesto, imagen no es voto. Tampoco gestión es voto. Habitualmente hay una correlación entre valoración de gestión, o sea, hay un acople entre valoración de gestión y voto, o podés intuir ahí algunas cosas. Pero sí, efectivamente hay un cambio de escena, es un cambio de escena que reconocemos todos los encuestadores, todos los investigadores. Más allá de ese cambio, creo que hay algo que empieza a aparecer, que son nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miley empieza a aparecer algo que se ve en la investigación cualitativa, que es, bueno, más de lo mismo, ¿no? Digo, por parte de personas que hasta hace poco acompañaban, digamos, como una crítica más profunda que, bueno, va a ser difícil recuperar a esa gente. No digo imposible, ¿eh? No digo imposible porque yo sé muy bien que son fotos, la película va para adelante, va para atrás, crece, decrece. Pero entró esta idea de, bueno, medio más de lo mismo y me parece que, digo, Lesama, yo recién cuando los escuchaba, el festejo en Lesama es el festejo del devenir casta, ¿no? De contar los instrumentos de la política clásica. Fue muy parecido al acto de 2021, era el mismo color, la misma gente, la misma fusibilidad. Pero lo que se estaba festejando, ¿no? Digamos, en una semana, en un contexto... Había micros pagos. Y en un contexto de que venía del veto, ¿no? Digamos, y donde es muy difícil festejar. Entonces, yo creo que ahí, digo, ¿cuál fue la celebración? Tenemos partido. Es decir, tenemos política. Es decir, tenemos los instrumentos de la política clásica. Entonces, por eso yo te digo, es el festejo del devenir casta. Y creo que ahí es donde se empieza a ver esto que, o esto dialoga bien con esto que estamos diciendo, que es en el cual y se empieza a ver, y bueno, acá hay algo de más de lo mismo. Por supuesto, la base de adhesión sigue siendo muy alta. El gobierno está bien, arriba, digo, 40 puntos, un poco más. Es un muy buen número. Y sobre todo, considerando que hay una base de adhesión, un piso alto de adhesión. Sí, sí, no. Y considerando que le dice no a los jubilados, le dice no a los universitarios. Son medidas, obviamente, que pegan. Pero veremos las imágenes de los políticos en general, porque también es una manera... Hoy, ahí está, ¿no? Fíjate que Patricia Bullrich se muestra con 43% de imagen positiva. Javier Medier, 42.2. El único que ve es Mariano, te digo esto. Un por ciento, que dice Papa Francisco, 35%. La mejor imagen que el Papa, mirá. Sí. Axel Kicillof, 33%. Cristina Kirchner, 28%. Mauricio Macri, 22%. Si mirás la negativa, Cristina es la que tiene la negativa más alta, con 59% en rojo. Macri, 54%. Kicillof, 53% en rojo. El Papa, 46%. No, Milay también tiene 46% y Patricia Bullrich también tiene, fíjate, una imagen negativa alta de 48%. Villarreal un poco más baja y el Papa, 41%. Ahora, una pregunta para Sheila y en relación a esto. ¿Lo que pierde el gobierno, alguien lo recoge, digamos, está creciendo alguien en la oposición? ¿O están todos más o menos igual y hay más gente cansada, digamos? Mirá, viste, cambios recientes. Cuando tenés cambios recientes, todo medio como que se empieza a reacomodar. Lo que nosotros vemos es que sí hay un pequeño crecimiento, pero que es un margen de error, de la figura de Cristina, de la figura de Kicillof. O sea, eso está, es pequeño, es un margen de error. Todavía no sabemos si va a ser, o sea, si es un fenómeno pendular o efectivamente hay un, o sea, o no, fue algo que apareció. Y sí lo que crece es la antipolítica. O sea, lo que, por eso te decía, más de lo mismo, lo que te permite iluminar es que la demanda de esa, de la sensibilidad antipolítica sigue viva. Y que algún segmento de la sociedad, Millet dejó de interpelarlos con eso y, por supuesto, tema bolsillo. ¿No? Digamos, porque cuando vos ves las razones del rechazo, te digo que la economía, o sea, es un fenómeno económico. No es un fenómeno de identidad, no es un fenómeno de me molestan sus formas, es un fenómeno económico estrictamente. Sí. Mostremos esta imagen última de la encuesta de Giacobbe, que habla en este caso sobre el tema veto, ¿no? Dice, educación pública, 33% estoy de acuerdo con que el presidente vete cualquier aumento, 56% estoy en contra de ajustar sobre educación y ciencia, 10% dice no tengo información sobre el tema. Es decir, la mayoría no quiere ajuste en educación y ciencia. Ahora, cuando estás ahí y tenés que tomar las decisiones, digo, si querés bajar la inflación, tomás decisiones antipopulares. Sí, sí, pero esto es lo mismo que si vos preguntás, ¿usted está de acuerdo con el aumento del boleto de transporte? Claro, no. Y te va a decir que no. No, pero lo tenés que hacer. La gente te va a decir que no. Y vos, yo creo que hay algo más actitudinal, ¿no? Digamos, me parece en el veto como demostrar un posicionamiento, digamos, en términos de cuánto impactan las finanzas públicas. Sabemos que es marginal, se discutía hace un rato, no es el volumen que representaba jubilados, realmente es pequeño. Me parece que hay algo más actitudinal y de demostración posicional, ¿no? Digamos, acá estoy parado, que económico. Y te quiero preguntar, Mariano, por estos seguidores que tenés, además, en YouTube y demás, la mayoría, me imagino, muchos de ellos son jóvenes. Y quería preguntarte si, o cómo ves vos a ellos, 10 meses después de que arrancó el gobierno de Mila, y decís, ¿crees que hay un cambio, que muchos de ellos esperaban cambios mejores para la Argentina y que tienen paciencia o no? Yo los veo cada vez más esperanzados. Yo cada vez que me cruzo gente, me dice que viene todo muy bien, me dice, bueno, fuerza para seguir luchando siempre, ¿no? Que uno recibe ataques como fue en la marcha el otro día universitaria, también fuerza a no achicar, a seguir adelante. La gente está con mucha confianza, por lo menos los que vienen y me cruzan a mí en la calle, ¿no? La gente está muy esperanzada y entiende que, porque así como los políticos históricamente han mentido y han dicho, no, porque esto se solucionó en dos minutos, esto lo arreglo de taquito. Mi ley dijo, apenas asumió, no hay plata, esto va a costar, y yo creo que también la gente le valora eso y entiende que se están haciendo muchísimos cambios, entiende que teníamos una inflación altísima, estábamos al borde de una hiperinflación y estamos ahora con una inflación cada vez más baja, por lo cual hay mucha confianza y mucha esperanza en la gente de cara al futuro y como te decía todo eso, a pesar de tener muy pocos diputados y muy pocos senadores para las reformas. Ahora, ¿crees que, por ejemplo, digamos, estos jóvenes, muchos de ellos están en la búsqueda de tener un primer trabajo o tener la posibilidad de trabajar y demás? Y muchos creen que este contexto no ayuda a eso, ¿no? Es decir, hay que esperar para que haya una reactivación económica, tal vez el año que viene tengamos una reactivación económica y eso empiece a ser realidad, ¿no? Sí, sí, bueno, también el hecho de que yo creo que no estaban tampoco con el trabajo el año pasado, entonces mientras más baja la inflación, mientras más suban también los salarios, mientras más se acomode la economía, mejor situación hay para todos en general, para los jóvenes, para los viejos, para los adultos, para los niños, para todo tipo de personas, mientras mejor esté el país, mientras mejor esté la economía, a todos les va a beneficiar. Yo creo que están mejorando muchísimas cosas y también que la economía empiece a reactivarse y que el año que viene, cuando tengamos las elecciones, va a ser un escenario muchísimo mejor.